Yo sé lo que tú vales. Te abro una puerta que nadie te va a cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Bueno, amigos, estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Y con ese canto tan bonito, amigos, que lo vamos a volver a poner ahora, los soldados de María, vamos a saludar a la Virgen en este día tan maravilloso, 25 de marzo. Hoy en nuestra iglesia católica a nivel universal, se celebra la solemnidad. Es más que fiesta, amigos. Más que fiesta. Más grande que fiesta. Solemnidad de la anunciación del Señor cuando el ángel saludó a la Virgen, cuando el ángel rezó la primera parte del Ave María. Y no solamente eso, amigos, sino que hoy se encarnó Jesús en el seno de la Virgen. Fíjense que de hoy, 25, anoche le decía a una gran amiga, a un ángel hermoso, le decía, ella es una mamá, tiene dos hijas. Y yo le decía, usted sabe que de aquí al 25 de diciembre son nueve meses. Decía, no, no sabía. Claro, amigos, hoy 25 de marzo, la encarnación de Jesús en el vientre de la Virgen, la anunciación del ángel. Jesús ya quedó en el vientre de la Virgen y pasan nueve meses, como todas las mamás que están escuchando lo saben. Nueve meses para que nazca el bebé. Por eso Jesús nace el 25 de diciembre. Nosotros lo celebramos 24, vamos a ir a medianoche, ¿para qué? Porque la mayoría de personas está acostumbrada al 24, yo también. Entonces, amigos, qué alegría. Y hay personas que realizan una devoción muy linda que se llama la caminata de la Virgen. Es decir, acompañarla hasta el 25 en los nueve meses. Yo quiero hacer eso, amigos. Quiero acompañarla, que la Virgen sea mi compañera también de camino. Y yo también con ella, para preguntarle a ver cómo, cómo poder ayudar a los demás, como hizo ella. Entonces, amigos, hoy es un día muy especial. Y hay comunidades religiosas que cada 25 tienen una celebración especial y colocan el niño Jesús de una manera, por eso les digo, le rinden homenaje a Jesús niño. Y ese día es recreo, comunidades religiosas, inclusive de clausura, amigos. Hoy es recreo, hoy es fiesta, hoy es alegría. Y no solamente hoy, siempre. Y más cuando estas palabras del ángel, amigos. Yo les saludo a ustedes con las mismas palabras que el ángel saludó a la Virgen. Entró el ángel donde ella estaba y le dijo, ¡alégrate! ¿Usted amaneció triste? ¿Tú amaneciste triste, mi amor joven? ¿Usted, papá? ¿Usted, amigo, misionero, misionera? ¿Usted amaneció triste? El ángel le dice a usted y a mí hoy, ¡alégrate! Porque el Señor está contigo. ¿Usted está en casa? Si puede, salude a alguien en casa y dígale, ¡alégrate, Pedro! ¡Alégrate, Marixa! Porque el Señor está contigo. Hoy es un día de fiesta de alegría, amigos. El ángel le dijo, ¡no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios! Y le dice a usted, me dice a mí, ¡Fanny, mira, tranquila! Yo estaba hoy desayunando y pensando en varias cositas. ¿Vio? Y me llegaba esta palabra hermosa. ¡No temas, Fanny! ¡No temas! Porque has hallado gracia ante Dios. A ver, usted crea y escuche esas palabras. ¿Dónde está eso? En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, amigos. Versos 26 y siguientes. Evangelio de San Lucas. Si usted va conduciendo, y agradecemos a todos los que han ido copiando las citas bíblicas. Lucas 1. Si va conduciendo, Lucas 1 nada más. Son cuatro los evangelios. A veces creemos que todos saben, amigos. Y qué bonito es cuando uno respeta al que no sabe. Es para enseñarle con cariño. No para decirle, pero usted no sabe, no sabe buscar. No, no, no. ¿Cómo haría la Virgen? ¿Cómo haría Jesús? Los evangelios son cuatro. San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el Evangelio de San Lucas. Fíjese, capítulo 1. Entonces dice el ángel, no temas, porque has hallado gracia ante Dios. Y le sigue diciendo, el Espíritu Santo está, descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Amigos, yo sigo insistiendo, amigos. Las palabras de uno, las palabras mías, son buenas. Pero si es palabra de Dios que yo le pronuncio a una persona, esas palabras sí tienen poder. Y recuerde lo que dice Papa Dios. ¿Cuál palabra está saliendo de la boca de Dios a través del ángel? Alégrate, el Señor está contigo. Se la dijo el ángel a la Virgen. Pero Dios es tan bueno que hoy le dice al ángel, dígaselas. Dígaselas a Marta. Dígaselas a Ana. Dígaselas a Roberto. Dígaselas a Jackson. Alégrate. El Señor está contigo. Esta palabra, amigos, debe levantarnos a todos de cualquier tristeza. Nada, no seguir hablando de las tristezas, de las enfermedades, de las carencias. Ayer le decía a alguien también, cuando le pregunten cómo está, en vez de decir allí, regular, mal, enfermo, enferma. Diga, estoy sanando porque Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Alégrate, lleno de gracia, llena de gracia. El Señor está contigo. Y no temas, porque has hallado gracia ante Dios. Y luego, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Yo recibo esa palabra, amigos, para mí también. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Vamos a repetir eso, amigos. Diga usted, el Espíritu Santo descenderá sobre mí. Y el poder del Altísimo me cubrirá con su sombra. Otra vez, el Espíritu Santo descenderá sobre mí. Y el poder del Altísimo me cubrirá con su sombra. Y dígaselo, qué bonito que usted bendiga a su hijo, a su hija hoy, a su esposo, a su esposa. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Amigos, qué bonito que nosotros empecemos a bendecir a las personas con palabra de Dios. Ve, amigos, porque es bonito si Dios te bendiga. Yo también voy a hacer eso, porque generalmente lo que le digo a todos es Dios te bendiga. Y es maravilloso, pero hoy les voy a bendecir a todos los que me encuentren con esta palabra tan hermosa. Y también, alégrate, porque el Señor está contigo. En vez de decirle, van tantos enfermos de COVID, usted le va a decir, alégrese, porque el Señor está con usted. ¿Qué tal, amigos? Vamos a tumbar todo eso negativo con lo positivo. Y lo positivo mejor que palabra de Dios. Y vamos a saludar a la Virgen con un himno precioso que en el mundo entero se recita hoy. ¡Oh, virginal doncella, de tu nombre purísimo María! Cuando la blanca estrella renace con el día, las aves cantarán la letanía. Cumpliendo la promesa, resplandeció tu integridad suave. Y todo el cielo pesa con indulgencia grave sobre la fiel salutación del ave. Si en tu virtud sencilla la Trinidad perfecta se gozaba, hincando la rodilla el Arcángel mostraba la gracia del amor que le enviaba. Tu, virgen florecida, diste el milagro de tu aroma al viento. Y el aura agradecida que recogió tu acento, vistió de alegre luz el aposento. Sube el Arcángel alto restaurando la paz amanecida. Y al tierno sobresalto de su alada subida, te llamarán los siglos escogida. Amén, amén y amén. Y con esta alegría, amigos, queremos hoy saludar de manera especial a las mamás que están embarazadas. Vamos a acompañar en unos momentos, o vamos a rezar de una vez un Ave María, por todas las madres que están embarazadas. Alégrense porque el Señor está con ustedes y no teman porque ustedes han hallado gracia ante Dios. Y no se preocupen porque el Espíritu Santo descenderá sobre ustedes y el poder del Altísimo les cubrirá con sus sombras, con su sombra y cubrirá con su sombra esos bebés que están allí en el seno materno. Entonces, vamos, amigos, a rezar este Ave María. Y si hay alguien, alguna dama, alguna mamá que está embarazada y está dudando, amigos, de tener ese bebé, de traerlo a la vida, vamos a que estas palabras lleguen al alma de ella y lleguen a esa criatura y venga a la vida más bien un niño santo, una niña santa. Vamos a decir todos con alegría. Usted también, papá. Acompáñanos, acompáñanos, acompáñanos joven, acompáñanos jovencita, acompáñenos los niños. Y después vamos a colocar esa canción para complacer a todos los niños también, los soldados de María. Vamos a decir todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y vamos a bailar en este día esta canción tan hermosa. Los niños, los jóvenes, todos, las mamás que estén embarazadas aquí en Venezuela y en el mundo. Dios va delante de ti, Él no te dejará ni te abandonará. No temas, no te desanimes. Bueno amigos, y después de ese batallón tan hermoso, ahora les vamos a colocar en un momentico, les vamos a colocar un mariachi. Cuando usted tiene fiesta especial, yo no sé ahora si contratan mariachis, pero entonces hoy le tenemos mariachis a la reina. Hemos contratado un mariachi para que le cante, dígame, porque hoy se encarnó Jesús, un día como hoy, en el seno de la Virgen. Hoy vino el ángel a anunciarle esa buena nueva. Y amigos, vamos a hacer una cosita también. Hay muchas personas, yo he encontrado muchas personas lindas que me dicen, ay hermana Fanny, yo los misterios del rosario nunca me los he podido aprender. Personas adultas, personas profesionales, nunca me los he podido aprender. Entonces, vamos a hacerlo como un cuentecito como yo hago con los niños. El primer misterio, justamente el primer misterio gozoso, es el anuncio del ángel a la Virgen y encarnación del Hijo de Dios. Es lo que estamos viviendo hoy, celebrando en esta solemnidad, a nivel universal. El anuncio del ángel a la Virgen y encarnación del Hijo de Dios. Resulta que el ángel también le dijo a la Virgen que su prima Isabel iba a tener un bebé. Ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va para el sexto mes, la que llamaban estéril. Le dijo el ángel a la Virgen también, allí en este texto de San Lucas capítulo 1, 26 y siguientes. El ángel le anunció a la Virgen que iba a ser madre, pero también le dijo que la prima, que era mayor, también estaba embarazada y que iba en el sexto mes. ¿Y saben qué hizo la Virgen? Se fue para donde su prima, ayudarla. Bendito sea Dios. Como le dijo el ángel que iba por el sexto mes, la Virgen se fue para allá, arreglaría sus cositas y se fue a ayudarla. Ese es el segundo misterio gozoso. El primero, el anuncio del ángel a la Virgen y encarnación del Hijo de Dios. El segundo, la visita de la Virgen a su prima, Santa Isabel. Después que la Virgen le estuvo ayudando a su prima, Isabel, entonces ella se devolvió y pasó un tiempito y entonces nació el niño Jesús. Pasó un tiempito, es decir, los nueve meses, por supuesto. Y nació Jesús. Ese es el tercer misterio. Tercer misterio gozoso. Jesús nace en Belén. Primer misterio, la fiesta, la solemnidad de hoy. La anunciación del ángel a la Virgen y encarnación del Hijo de Dios. Segundo, la visita de la Virgen a su prima, Santa Isabel. Tercero, Jesús nace en Belén. Yo para que los niños memorizaran, amigos, les decía, a ver, primer misterio gozoso, Jesús nace en Belén. Y se quedaban mirándome. No, me decían, no, ¿por qué no? Porque el ángel ni siquiera le ha dicho a la Virgen. No le ha anunciado que va a ser la madre de Jesús. Qué bonito, amigos. Yo los engañaba, amigos. Cuarto misterio. Jesús es presentado en el templo. Porque la Virgen obedeció que había que presentar a Jesús en la ley de Israel. Presentarlo al templo. Como todo niño. No, no, es que la Virgen es hermosa, amigos. Humilde. No, no, es que el hijo mío no lo voy a presentar allá porque él es el hijo de Dios. Amigos, y qué hermoso cuando Jesús se bautiza en el Jordán. Como todos los demás. Qué bonita la humildad. Entonces, después que Jesús nace, un tiempo, Jesús es presentado en el templo. Y viene el quinto misterio. Ya Jesús tiene doce años. Lo llevaron al templo de Jerusalén. Doce años. Y fue cuando Jesús, eso se lo sabe usted y yo, Jesús se perdió, se quedó allá. Y se devolvió San José con la Virgen a buscarlo. Entonces, el quinto misterio es Jesús perdido. Hay personas que dices, Jesús perdido en el templo. Y yo le digo a los niños, le decía, mi amor, si tú dices Jesús perdido en el templo. Se quedó perdido. Se quedó perdido allí. No lo encontró la Virgen con San José. Entonces, ¿cómo es? Jesús perdido y hallado en el templo. Entonces, amigos, vamos a premiarlos. Vamos a repetir los misterios gozosos. Y si Dios quiere la próxima semana, aprendemos los dolorosos, que son los de la Semana Santa. Pero vamos a repetir y luego los vamos a premiar con los mariachis. Los mariachis para todos. Hay personas que se llaman anunciación, encarnación también. Hermoso, amigos. Estás en sintonía de Consuelo de los Afligidos. Bueno, amigos, con esta alegría queremos hoy felicitar también a todos los cumpleañeros. Cumpleañeros y cumpleañeras. Como Marcelo y su hermana Marcia Sánchez Romero. Estos dos niños estaban aquí en el grupo de los niños. Bendito sea Dios. Y hoy están cumpliendo años. Los felicitamos desde aquí. Marcia Isabela y Andrés Marcelo Sánchez Romero. Felicitaciones para los niños. También para todos los oyentes de Radio Natividad. Para todos los niños recién nacidos. Rosita Dizarle tuvo un, no sé si es un nietico, sí, me parece que fue varoncito, la hija. Y bueno, tantos niños recién nacidos y los que no conocemos, amigos, en cualquier parte del mundo. Vamos a rezar una Ave María por todos los bebés que están naciendo en este momento. Por todas las mamás y también por los papás. ¿Por qué no vamos a rezar por los papás? Porque si no hubiera sido por el papá, pues tampoco la mamá pudiera tener un bebé. Entonces, amigos, con esta alegría, todos los oyentes, amigos, vamos, invitamos a Marcia. Si está escuchando Marcia Isabela y Andrés Marcelo y la mami y el papi, vamos, vamos a rezarle a la Virgen. A ver, mamás, todas. Papás, papá, vamos a rezar con usted. Usted nos va a acompañar por sus intenciones, papá. Para que Dios le ayude en eso que usted está pidiendo en este día grande a través de la Virgen. Mamá, jovencito, mi amor, vamos a rezar contigo, papito. Tú repites con nosotros, jovencita también. Todos los niños, quienquiera que sea usted, amigo, que esté escuchando en Venezuela, en el Táchira, en el mundo, vamos a rezar con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, con todos los sacerdotes, religiosas, seminaristas, todos los matrimonios. Vamos a unirnos, amigos. De cualquier ideología política, somos hermanos de cualquier ideología política y de cualquier denominación religiosa. Para Dios tenemos la misma madre que es la Virgen y el mismo padre que es Dios. Con alegría, amigos, digamos. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora, aquellas intenciones que usted tiene ahí en su corazón. A ver, mamá, saludamos a la señora Juanita también y oramos por su hijo Eloy. Saludamos a Mariela Mogollón, nuestra gran amiga, su familia, Francisco, que se está recuperando, Panchito, el hermano de Mariela, a Sonia. Bueno, amigos, a todos, y a ver, pongamos esas intenciones, yo pongo las mías, en el corazón de la Virgen, sabiendo que ella se las presenta a Jesús y que para Dios no hay nada imposible. En un momentico de silencio colocamos esas intenciones en el corazón de la Virgen. Gracias. Y unidos, amigos, también con Ruth, con mi gran amiga Ruth, con Fernando, con los hijos de Fernando, con todos, amigos, unidos, con alegría, vamos a rezar este otro Ave María. En este día, hoy se inauguró un día como hoy, el Ave María, cuando el ángel le dijo a la Virgen, alégrate, Ave María, Dios te salve, María. Ese es un saludo, amigos, vamos a saludarla con alegría, con más alegría. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y me olvidaba que Alí, nuestro gran amigo Alí, está de cumpleaños también. Bien, felicitaciones, Alí, que el Espíritu, yo le di esta bendición a él cuando llegué, que el Espíritu Santo descienda sobre usted y que el poder del Altísimo lo cubra con su sombra. Bueno, amigos, y con esta alegría vamos terminando. Estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén.